Enseñala como se batea a Erra, enséñala como se batea Me tomo de la calle como no te sientas solida Y cuando digo que te llamo a mi vida, me parece que trabaja en el puerto de ex-américo Haciendo buquita, me parece que me voy a hacer en casa Yo me la tomo, 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 yo me la tomo Yo me la tomo, 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 yo me la tomo. ¡Vamos, Albedo! Aquí está la mujer, la mujer, la mujer. ¡Oye, la Asura! ¡Aquí está tu mujer! ¡A la que me digan que se enojan a pasar el beguete! oye despierta no 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 qué pasa y 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